Compañeros Que llegue la hora De cantar esta rola Con el corazón El único equipo En el que mejor funcionó No es solo más que no manda el error Uh, uh, uh Uh, uh, uh Compañeros Si es buena cosa que opero Los apoyo si puedo Aunque me da igual Yo quiero Adelantarme en el tiempo Por desaparecerlos Con mucho gusto a Dios El único equipo En el que mejor funcionó No es solo más que no manda el error No es solo más que no manda el error No es solo más que no manda el error No es solo más que no manda el error En el que mejor funcionó CC por Antarctica Films Argentina